Casa en Figaro con parking para cinco coches, entrada principal, pasamos al jardín, que tiene su estanco, un estanque con peces, la entrada del parking, como podéis ver, jardín, amplio para varios coches, uno, dos, en descubierto o tres en descubierto, más luego aquí tiene su peldaño para entrar y pasar al cubierto. Terraza interior, cubierta, con sus toldos para, si quieres protegerte del sol, aquí para tomar, y si no, pues puedes tomar también el sol, si no quieres protegerte de él, espacio suficiente, para tres familias, o una muy numerosa, y vamos a entrar a la planta cero, esta sería la entrada principal, pasaremos al salón comedor, salón, un amplio salón, como podéis observar, con el comedor, con su correspondiente chimenea, como podéis ver, ahora es por la tarde, pero aun siendo por la tarde, ya tarde, tarde, son las seis y media, mucha luz, mucha claridad, muy soleado, y seguimos, pasamos a la habitación, esta sería una habitación casi de matrimonio, grande, con su ventana exterior, aquí sería la habitación suite, habitación de matrimonio suite, también exterior, con el baño, también totalmente exterior, otra habitación de matrimonio, también totalmente exterior, con dos ventanas, para que te entre buena luz, buena claridad, totalmente exterior, como podéis observar, prácticamente para entrar a vivir, aunque se tendrá que reformar algo como normal, porque el baño igual no te gusta la calidad del baño, o igual no te gusta la calidad de la cocina, pero está totalmente habitable, aunque sea una reforma conservada, o de hace ya unos cuantos años, como podéis observar, la cocina está totalmente practicable, para utilizar de inmediato, te puedes venir a vivir aquí de inmediato, puede que las racholas te gusten más o menos, pero está totalmente conservado, y una pedaza de barbacoa, como podéis observar, barbacoa, enorme, en el vídeo no se observa lo grande que es. Aquí tenemos un cuarto, un cuartillo, que es el cuarto de máquinas, donde está el calentador de agua, y al mismo tiempo también es un pequeño dormitorio para la asistenta, o el jardinero, o alguien que no tenga mucha confianza para meter en casa. Aquí tenéis la pista de tenis, tenis padel, tenis padel, o para montar una piscina, para lo que quieras, para lo que te dé la gana, porque realmente son 400 metros cuadrados, 400 metros cuadrados. Luego el mismo, aquí tienes otro cuartillo también, para guardar los trastos del tenis, o de la piscina, lo que quieras. Aquí para montar, montarte lo que quieras, porque puedes montar una competición de tenis, y aquí pues hacer las gradas, simplemente para que venga el público, para que la gente esté aquí viendo cómo jugáis al tenis. Y por supuesto, la escalera principal, para que las personas ya accedan desde la entrada principal, accedan directamente a la parte de abajo del tenis, y así no tenga que pasar por dentro de tu casa, ni nada. O sea, ya directamente, como puedes observar, saldríamos directamente a la calle. Entonces, todas las personas ajenas a tu familia, y ahora más con el tema del coronavirus, pues las puedes invitar a tu casa, para que estén en el exterior, bajando directamente, y que puedan aparcar el coche en el exterior, en el parking. Ahora que hemos visto la planta cero, como podéis observar la planta cero, que es totalmente exterior, vamos a pasar a las dos viviendas independientes de la planta uno. Que como veis, se suben por estas caderas exteriores, que están en la parte trasera de la vivienda, que dan a la piscina del vecino. Y entonces, comenzaremos con la casa, con esta vivienda, como veis, tiene dos puertas, independientes las dos, que es como si fueran tres viviendas en una misma escritura. Entonces, como podéis observar, primera habitación, exterior. Esta es una habitación individual, pero grande. Tenéis el baño. Está conservado, con su calentador también aquí. No es que sea moderno, pero está para entrar a vivir. Aquí tendremos el comedor, el salón comedor. Con la habitación de matrimonio. También exterior, como veis, que da el jardín. Con el armario empotrado. Y el salón comedor, como veis, da un precioso balcón. Aquí el sol es de mañana, da el sol por la mañana. Como podéis observar, estas son las vistas. Fantásticas vistas, sentadas en este balcón. Muchísima intimidad. Muchísima tranquilidad. Si yo me callo, no escucháis nada. Solo se escuchan los pájaros y ahora creo que están empezando a dormir. Pero como veis, una gran casa, por muy poco precio. Totalmente a cuatro vientos la vivienda. Totalmente independiente. Los vecinos están distantes de aquí, con lo cual vas a dormir muy tranquilamente. Aquí los ruidos que puedas generar tú tampoco van a molestar a los vecinos. Y ni los ruidos de los vecinos te van a molestar a ti. Como podéis observar, el jardín desde esta terraza. Y estas son las vistas que tienes desde esta terraza nada más. Ahora vamos a pasar al otro balcón que hay en el otro piso. Pero bueno, vamos a continuar. Que hay mucho trozo aquí, mucha casa. Son 240 metros. Ahora estamos viendo, hemos visto los 120 metros de abajo y ahora 60 metros de esta vivienda. Esto es una cocina que como veis, pues bueno, le falta por colocar los muebles, porque solo se utilizaba en verano. Entonces, como no se cocinaba en esta cocina porque hay tres cocinas, pues esta se quedó pendiente de montar muebles y montar donde estáis viendo ahora un mueble este, y ahí iría la cocina compacta. Igualmente, solo poniendo una cocina compacta con una bombona butano, ya sería funcional esta cocina. Con lo cual, y ahí iría la nevera. Otra habitación individual, o podría ser doble de matrimonio, porque tiene un pequeño armario aquí empotrado, que si se retirara sería de matrimonio. También exterior, como podéis observar. Y bueno, ya hemos visto. Tres habitaciones, salón comedor, un balcón, todo exterior. Y ahora vamos a pasar a la tercera vivienda. Tercera vivienda, también independiente, con la puerta, como podéis observar. El baño, que bueno, tiene el mismo enracholado, como podéis observar. A mí, personalmente, no me desagrada. Son unas racholas antiguas, pero incluso podría decir que se van a volver a poner de moda si estuvieran, porque son divertidas. Tenemos una habitación de matrimonio, que es parecida, que es como la otra que habéis visto en el otro lado. Lo único que, bueno, no tiene cama de matrimonio y no se observa. Aquí, como veis, la ventana. También exterior. Con su armario. Y es una habitación de matrimonio. Aquí tenemos dos habitaciones de matrimonio. Lo que pasa es que la segunda, no la vais a observar, porque la han puesto en la cama de juvenil. Pero bueno, esta es una habitación individual. También exterior. Pasamos a la cocina. Totalmente equipada y amueblada. Como veis, con la cocina compacta que os decía. Totalmente amueblada y equipada para entrar a vivir. Aquí no hay, vamos, está todo completo. Doble cristal. Como veis, muy soleado. Sol de mañana, sol de tarde. Todo el día vas a estar viendo el sol aquí, en esta casa. O sea, vamos. Es de las mejores de Figaro. Y el salón comedor. Como veis, un salón comedor amplio. También, con su chimenea también arriba. Para el invierno, que aquí los inviernos son de montaña. La habitación de matrimonio exterior, que han convertido en juvenil. Pero esto es una habitación de matrimonio igual que la que habéis visto anteriormente. Con su armario empotrado. ¿Vale? Entonces sería la habitación de matrimonio que es independiente que da al comedor. Precisamente para que los niños no escuchen lo que hace por la noche. Y pasaríamos a este balcón también. Aunque parece pequeño, no es para nada pequeño. Porque como podéis observar, cabe su mesa cómodamente para cuatro. Con aire acondicionado, en esta vivienda, dobles cristales. Como podéis observar, tiene su cristal de aluminio. Ventana, doble ventanas, aire acondicionado. Y es un salón comedor amplio para la familia, para vivir tranquilamente y estar muy bien. Entonces, como puedes ver... Es una casa donde tienes que venirte a vivir. Porque vamos... No hay una casa mejor en Figaro a este precio. Te lo garantizo. Si me la encuentras mejor que a este precio o mejor que a este precio... Dímelo, por favor. Me gustará comprobar... Pero no creo que la encuentres, porque yo la he estado buscando. Y no hay mejor casa que esta. Estamos hablando de más de mil metros cuadrados de terreno. Con 240 metros de vivienda. 120 en la planta inferior. 60 y 60 en la planta superior. Ideal para padres que quieran que sus hijos vivan con ellos en la parte superior, por ejemplo. O tres hermanos que quieran medir juntos porque tienen ganas a sus padres. Y a mayorcitos así se lo van repartiendo. Entre ellos, esos cuidados, y los tienen cerca. Pero como puedes observar, una casa de ensueño por muy poco dinero. Aprovechate porque va a ser vendida en breve. ¿Será para ti? Aprovechate porque va a ser vendida en breve. Aprovechate porque va a ser vendida en breve. Aprovechate porque va a ser vendida en breve. Aprovechate porque va a ser vendida en breve.